Redobles por favor Vamos a pasar toda la noche en un inflable Así que quédense porque este video va a estar ¡Oh my God! Aquí está el inflable ¿Ves que niño como está disfrutándolo? Aparte puedes ver como es amarillo y morado como nosotros La idea es que quede aquí Pero como es tan grande No sé si vaya a quedar aquí Unboxing de inflable ¡Ya! ¡Si está enorme! Mi sueño se está haciendo realidad ¿Cuándo soñaste esto? Algún día supongo que lo soñen Five Stars O sea, es un hotel de cinco estrellas Lo bueno que yo estudié ingeniería y sé cómo va a estar Uy, tú no estudiaste ingeniería Vean que piensen eso Cuéntanos qué estudiaste Diseño gráfico, actuación, gastronomía, administración de empresas Policarreras Tuvimos que voltear la entrada para allá Para que estuviera la tripa bien estirada Eso suena un poco raro, pero ok ¡Eh! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Cambio fuera! ¡Cambio fuera! Ya tuvimos que recorrer el sillón de allá Acá Para que quepa Es que no miden el tamaño Mira, acuéstate ahí, Flaky Vean todo lo que hay de espacio aparte Pues ya tenemos aquí nuestra estancia inflable, amigos ¿No hay un inflable que no sea tan ruidoso? No sé cómo vamos a dormir ahora que lo pienso Ya estoy aquí dentro de nuestra casa inflable Ay, bienvenido a nuestro hogar Acaba de mencionar que este inflable es para niños Y creo que no nos aguantan mucho nuestro peso Yo estoy literal acostado en el piso Vean los techos están un poco abajo No van a ver la cara de Oriol, solo verán mi pie No, volví metichistas de pie Ay, no me suban a páginas de pie ¿No es que vamos a poder dormir aquí? Claro A ver, intenta dormir Ay, sí, Oriol, como si durmieras así Bueno, amigos, ahora solo quiero esperar a que se haga noche Y volver a nuestra estancia inflable ¿Y es de noche? Uno, dos, tres ¡Bien noche! Yo me encargué de la comida Y Oriol fue por las pijamas, cobijas y almohadas Y diversión No vamos a poder salir hasta que dé la mañana Entonces, si vas a ir al baño a ver de una vez Lo digo porque siempre andas de miel Tengo que ir Pongan en los comentarios search miel Ok, lo que yo traigo para pasar la noche es esto Así que vamos a echarlo Traigo almohadas Aquí traigo estas pijamas súper cool Y ahí están sus notaciones del flakies Ok, sean bienvenidos a nuestro hogar Cinco estrellas ¿Nos puedes dar la bienvenida a este humilde hogar, por favor? Bienvenidos a este humilde castillo ¡Ay, me caigo! ¡Me caigo! Está padrísimo aquí porque parte de mi diversión es Que tenemos un televisor increíble El control Ya no pude salir por el... Yo lo traía, te lo juro que yo traía el control ¡No, lo dejé en la mesa! ¡Agárrame! ¡No! ¡Lo logré! Yo voy a hacer mi cama Con doble cobija porque siento que vamos a pasar un buen de frío Me siento como en una cuevita aquí, mirad Tengo como que mi privacidad Como que si quiero estar sin ti un rato Estoy aquí en mi espacio y no me molestes ¡Quiero ir! ¿Por qué agarras mi celo? ¿Se puede saber? Tengo que cerrar aquí para que ya no... ¿Ya oficialmente ya? No frío ni nada ¿Cómo no voy a traer frío hacia aquí? No hay nada En la próxima toma ya traeremos pijama, permíteme ¡Listo! Me voy a mi cuarto, adiós Ya llega mi cuarto ¡Ah, qué a gusto! ¡Chequense nomás! Esta frescura Esa posición, qué bien Esta frescura Les voy a enseñar lo que traje para comer Sucaritas Unas papitas de plátano Papitas de nopal ¡Guáchale! ¿Quién quiere papas de nopal en una pijamada? ¿Qué va de avellana? Espera, ¿te trajiste fuego para la fogata? ¡No! Agua de manzana Ya me dio, se le voy a tomar agua de manzana No me muevas porque esto está muy peligroso ¡Extremo! ¡No! ¡La luz! ¡Chequense ese tabús! ¡Es esa la luz! ¡Miradlo! ¿Está así? Yo voy a empezar con la crema de avellana Es pesqueroso Parece que te limpiaste la cola Ahora azucaritas ¿Están viendo como Uriel es un animalito? ¡Apíname! ¿Dónde vas a usar? Sorbito ¿Y ahora qué? Nos quedan como mil horas Durbamos un rato A ver si podemos ¿Escuchaste ese ruido? Bueno, hay mucho ruido Ahí viene como muerto Así duermo yo como Corácula ¡Claro que no! Tú duermes así Y toda la baba se te sale ¡Ve a apagar la luz! Yo me dio floje ¡Ya no quiero apagar la luz! ¡Ay, mira! ¿Cómo? ¡Yo no la apagué! ¡Hasta ya! Miren, yo creo que lo mejor Es que veamos un video de Search Uriel ¡Sí! Nuestro tag de los secretos Vean los comerciales, por favor, amigos ¡Ahí estamos! Me cae bien el de morado No, el de rosa es más chido No ¿Cuál es morado, tonto? ¿Cuál es morado? En mi pie Amigos, van a ver algo muy privado Porque van a ver qué es lo que aparece en nuestro perfil de Netflix Oye, ¿por qué no está mi nombre contigo? ¿Qué poco? ¿Por qué soy el rey? Este es Pueblo Paleta Ash ya tiene como 40 Se ve de 8 todavía Es tragaños De acuerdo, entonces llenaré tus solicitudes ¿Qué tonto eres, Ash? Uriel, está feliz Yo también me voy a estar feliz ¿Qué? Me mordí la lengua Bueno, ya acabamos de ver el primer capítulo de Pokémon Y ahora Lo siguiente que traje de diversión es este uno Para que juguemos Siempre gano El que pierda Ve una historia así con un filtro más horrible Encontremos a su Instagram ahorita Está bien Güeyo, vas tú ¿Comes? No tengo No puede ser No tengo otra vez ¡Come! ¡No! Come dos No manches Uno, uno Más cinco ¡No! No tengo naranja, pero tengo este ¿Qué color? Color rosa ¡Ay! ¡No! ¡Gané! ¡No! ¡No, no, 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 por favor! ¿Este te parece lo suficientemente feo? Pues no tanto Ay, no, se me ve la papada horrible Y tu grano en la fardilla ¡No! Ahí está Compartida Reque, rutina de skin care Solo crema ¿Qué es esto, skin care? Sí Hazme un facial Esto hace que las células de la sangre Corran por todo tu rostro ¡Ya lo quiero! Ya Ahora sí no tengo más entretenimiento Ok, vamos a intentar dormir Y les decimos qué pasa Bye Está complicadísimo dormir así Está imposible ¿Y si apagas la luz? ¡Oh, la fucking luz! ¡Se cayó encima de mí este tonto! ¡Oh, mi piel! ¡No! ¡No! ¡No me hagas cosquillas, por favor! ¡No! ¡Huele mi pie! ¡Mala idea! Te desmayé con el olor de mi pie Huele asqueroso a sus pies de uribe ¡No es cierto! Ok, ahora sí vamos a intentar dormir, ¿vale? Nos vemos ahorita Bye ¿Por qué estás tan destruido? ¿Por qué no se puede dormir? Piensa que el ruido son olas de mar Mira, cierra tus ojos Imagínate que estás en la playa ¿Por qué ruedas hacia acá? ¡Con tu peso, tonto! ¡No puedo! ¡Empújame! Me voy a venir de este lado Me quedo hasta mañana ¡Ay! ¡Ay! ¡Le pegué en sus partes! ¿Estás bien? ¡No! Amigos Si es mi última noche aquí Y no despierto por el frío O porque mi cabeza explotó por ese ruido Los amo Voy a despertarlo ¡Qué f***! Me duele todo A mí también ¿Y nos acostamos mejor así y así? Creo que yo también estoy mejor aquí ¡Yo también! Sí, está como más infladito Pues ya hay que intentar generarnos ¡Bye! Buenos días No sé qué hora es Pero casi ni dormí Tengo mucho frío Y aparte Me tocó al lado de la máquina Y ese ruido ¿Ustedes creen que voy a poder dormir con ese ruido? ¡Ayuda! ¿Cómo te fue? La peor noche de mi vida Resumir en un video ¿Qué quieres decir al respecto? Que dejen en los comentarios ¿Qué otro 24 nos quieren que hagamos? ¡Ya lo logramos! ¡Pasamos la noche! Pero estuvo padre este video Esperamos que les guste Recuerden darle like Porque eso es un gran regalo Para nuestro corazoncito Pero bueno Recuerden que nos amamos Con todo nuestro heart ¡Me gustan mucho! Y nos vemos en el próximo video ¡Bye! Apágalo Vámonos a dormir a la cama ¿Se está ponchando? ¿Es tú? No, toda la noche He estado ponchando ¡Suscríbete al canal!